Cuando se ha celebrado la vista, nosotros hemos mantenido la demanda en la que pedimos que no sea obligatorio, que no sea preceptivo, el trámite de acudir al SERCLA cuando se convoque huelga. Tanto la patronal, representada por la Confederación Empresaria de Andalucía, por la CEA, como los sindicatos que han firmado el acuerdo, en este caso han sido Comisión Obrera y UGT, se han opuesto a la demanda y mantienen que sea obligatorio el acudir al SERCLA cuando se convoque huelga. Esto en la práctica significa recuperar el trámite que existía en el franquismo, que se eliminó con el decreto 17 de 1977 y significa darle al SERCLA la potestad de intervenir en las convocatorias de huelga, pudiendo incluso llegar a restringirla y afectando al contenido esencial del derecho. Nosotros entendemos que eso no es aceptable desde el punto de vista de que la huelga es un derecho fundamental, que no puede ser que se impongan restricciones que no prevé la Constitución al ejercicio del derecho y por lo tanto hemos mantenido la demanda conforme a las recomendaciones que establece la OITES, que en ningún caso habla de que se imponga una mediación obligatoria, sino que habla siempre de que la mediación sea voluntaria como ha sido hasta ahora. Entendemos que en el fondo es un ataque al derecho de huelga, responde al interés de los sindicatos firmantes del acuerdo con la CEA por controlar todo lo que tenga que ver con las relaciones laborales en Andalucía y por privatizar, en este caso a través del CELCLA, la gestión de las relaciones laborales. Bueno, pues acabamos de terminar el juicio. No dejamos de sorprendernos de la bajeza moral de unos sindicatos que además no han tenido un paso en decir que obligan a todas las organizaciones a pasar por el CELCLA porque ellos se sienten discriminados si unos sindicatos tienen que acudir, ellos como firmantes tienen que acudir al CELCLA y otros no. Y lo de la patronal ya ha sido terrible cuando se nos dice, se nos amenaza incluso de que cualquier conflicto, cualquier huelga que no pase por el CELCLA antes va a ser declarada ilegal. Con lo cual, bueno, pues hay unos mimbres terribles, el sistema capitalista, la privatización también de estos organismos de mediación, pues es terrible. Son fuentes de financiación de estos sindicatos y de la patronal con dinero público. Estamos hablando de dinero, de inversiones millonarias de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Y en definitiva, bueno, pues quedamos en espera de la sentencia que será la primera fase porque estamos seguros que esto se resolverá el CELCLA.